Señores, como es Angún Shalom? Bien grandes y bienvenidos a nuestra segunda clase. Estamos aquí en la Parashah Noach. Mira, vamos a ver durante las clases que tengamos aquí sobre esta Parashah elementos referentes al Midrash. Por eso es que hemos colocado todos estos detallesitos acá en la pizarra y observa el arca. Mira, de nuevo, en medio del Mabul. Entonces, señores, bienvenidos a nuestra segunda clase. Y durante ella vamos a estar estableciendo conceptos del Midrash. Mira, el Midrash, él es, mira, dentro del procedimiento que tenemos de interpretación de Torá. Mira, está el primer nivel, segundo, tercero, es el Drash. Y observa, el arca que el Eterno le mandó, que Noach construyera, ella tenía tres pisos. ¿Estás viendo aquí los pisos? Primer piso es el Peshat, segundo piso es el Resh, Remesh, y tercero piso es el Drash. Mira, y de aquí viene el Midrash. ¿Estás viendo dónde llegó Noach? Noach, dentro del arca, durante un año entero, él le trabajó esos tres niveles. Mira, le faltó uno que es el Sod, que es la parte del techo acá. Por eso es que cuando le sale del arca, ¿qué hace Noach? Él le planta una viña, él le extrae el jugo de la uva, ¿sí? El jugo del jugo porque él quiere desentramar el secreto del cortocircuito de Adán para corregirlo. Pero mira, dentro del arca solo hay tres niveles. ¿Estás viendo aquí, oh? Las escaleras de subida. Hay una puerta que le da acceso a la entrada del arca en la parte de abajo. Entonces, con la escalera él sube del Peshat al Remesh. Con la escalera él sube del Remesh al Drash, pero él no tiene una escalera para el techo. Mira, la función del techo durante el Mabul era poder hacer que el agua salga. Mira, hay una, ella se escurra, ¿no? ¿Sí? Por todo el arca, ¿sí? Y no entre adentro de la salga, no entre dentro del arca. ¿Me estás entendiendo? Mira, y los tres niveles corresponden a los tres hijos que tuvo a Noah. ¿Estás viendo aquí, oh? El Peshat es Yafet, el Remesh es Han, y el Drash es Shein. Mira, y el cuarto nivel, el Sodhi sería Mashiach. Y esto lo tenemos ilustrado aquí abajo. ¿Estás viendo? Mira, la profecía del Noha. Mira, con una óptica diferente desde el Midrash. Mira, con referencia a Sem, Yafet y a Han. Entonces, en el Midrash, al leer el relato y observarlos, las palabras que se usan, mira, hay tres pisos, tiene el arca. Tres pisos, ¿por qué? Porque hay cuatro niveles de interpretación de Torah, pero hay tres pisos y un techo. ¿Estás viendo cómo se está haciendo la interrelación con el Midrash? Mira, Noah tuvo tres hijos, él iba a tener el cuarto hijo. Estás observando cómo se trabaja. Mira, son ejercicios simples, ¿no? Y también dice aquí, oh, que las medias, ¿no? Medidas del arca. Mira, trescientos. Mira, aquí es el largo. Cincuenta de ancho y treinta de altura. Corresponden a las letras Shin, Nun y Laman. Y cuando nosotros las ordenamos correctamente, formamos la palabra Lashon, que es lengua, idioma, ¿no? Ahora, esta lengua, este idioma en el Midrash, él hace relación, mira, al hombre, porque el ser humano es un ser parlante. Mira, el arca va a estar lleno de animales, pero el único ser parlante que hay en ella, ¿quién es? Es el hombre que va a estar en ella. Y también estás observando que para el Midrash estamos utilizando, mira, el telit, ¿sí? Para desentramar el secreto. ¿Estás viendo cómo los elementos van aflorando? Mira, ¿sí? Esto es la interrelación que se hace a partir de palabras con conceptos que están en la Torah y en la Tanakh. Mira, nosotros no estamos sacando conceptos ni ideas del libro de Don. Esto es muy importante para que tú entiendas y puedas dar el primer paso, mira, para comprender qué son los Midrash o los Midrashins y cómo ellos funcionan. Ahora, si pensamos que hacer Midrash, contar una parábola, estamos muy equivocados. ¿Estás viendo aquí el agua del Mabul? Como ella le da contra el arca? Mira, lo da impetuosamente contra el arca. ¿Qué son estas aguas? Mira, ellas no son secretos de Torah porque los secretos de Torah están dentro del arca. Mira, aquí es el Sohara Kadosh, hemos visto en la anterior clase. ¿Dónde está Noach con los animales? Mira, Noach es un ser parlante, por eso es la Xion. Los animales, mira, ellos no tienen el don de hablar, ¿sí? Entonces, las aguas con sus olas, mira, son aguas calientes. Ellas dan contra el arca y el arca que ocurre, ella sube y baja, sube y baja, ¿no? ¿sí? En este océano. ¿Estás viendo la impetuosidad? ¿De qué le da a esta agua caliente, no? Este Mabul contra el arca? Estos son todo lo que hace la maleco, mira, con dudas, con preguntas de la literalidad, de que quiere saber dónde está escrito y le da contra el arca y le da contra la cábala y le da contra los secretos de Torah. ¿Estás viendo? Mira, por eso no es fácil entrar al Midrash. Mira, si utilizamos ne y colocamos elementos dentro del Midrash que viene del don, en vez de estar dentro del arca, nosotros le estamos poniendo más acción y más ímpetu a estas olas para que den contra el arca, para que el arca se voltee, ¿sí? Y se ahoguen todos los que están dentro del arca. ¿Estás viendo el detalle cuando no se sabe manejar el Midrash? Y para entender correctamente lo que ocurrió en el Babul, en el diluvio, es necesario observar ese detalle. ¿Estás viendo aquí? Mira, tenemos aquí los cielos y aquí abajo está la tierra. Ahora observa. ¿Estás viendo el ser humano aquí común y corriente? Es un ser como tuyo de una estatura normal. Pero dice que en la tierra habían gigantes. ¿Estás viendo la altura de esto? Mira, es la altura de un árbol, ¿sí? Y mira, aquí está Noah y esta es su generación allí de gigantes que estaban sobre la tierra haciendo y deshaciendo, mira, del tamaño de un árbol. Por eso es que mientras Noah construía el arca y anunciaba un diluvio, todos ellos se reían a carcajadas de Noah. Porque ellos dijeron, mira, se viene un diluvio, nosotros no subiremos, mira, porque hay árboles más grandes que estas, no subiremos al topo de los árboles, mira lo grande que somos nosotros. O en todo caso, nos subiremos en las montañas más altas. Mira, tú eres bien chiquitito, ¿sí? Ahí Noah dice, no, es que desde el suelo reventarán fuentes de aguas que esguicharán, ¿sí? Como geyser, ¿no? ¿sí? Agua sobre la tierra y ellos se han reído a carcajadas. Dice, jajajaja, mira nuestro pie Noah, mira el tuyo, es insignificante, mira el nuestro. Si, caso saliera agua de la tierra, con nuestros pies lo taparemos, el diluvio no existe. Entonces, en el Midrash, los gigantes que hay sobre la tierra están cumpliendo, mira, es la misma acción de estas aguas que dieron contra el arca durante 40 días, ¿sí? Estás viendo cómo se trabaja, mira la hermosura, la belleza que tú tienes. Y cuando inició el Mabul y ellos vieron estos gigantes que la cosa era en serio y que Noah tenía razón. Y que ellos, aunque subieran sobre las árboles, las más altas, mira, mucha más alta que las, mira, las árboles llegaban casi al cielo, ¿sí? O subieran las montañas. Dice que el agua venía con ímpeto. Entonces, ¿sabe qué hicieron los gigantes? Ellos se reunieron todos y dijeron entre sí. Que Noah había entrado en el agua, en el agua no, en el arca, ¿se acuerdan? Él estuvo siete días salió, ¿no? Y después vino el Mabul, ¿no? Entonces, ellos se dirigieron hacia el arca y ellos tenían planeado, ¿sí? Y pensaron, mira, si Noah se salva y nosotros no, pues entonces no se va a salvar nadie. Ellos fueron allá para destruir el arca. Ellos querían, como son gigantes, ¿no? Agarrar esa arca y voltearla, cabeza hacia abajo y matar a todos los que estaban dentro de ella. Dice que cuando esa turba rodeó el arca, mira, esto es el Mitrash. Por eso hay que leer atentamente el texto, conocer mucho de la Torah y de la Tanah, porque en ella tú vas a encontrar las pautas para entender o descentramar la historia a partir del Mitrash. Dice que cuando les rodearon el arca, dice que el Eterno ha hecho que aparecieran leones, ¿sí? ¡Wow! Enormes guardando el arca y ninguno de ellos se atrevió a siquiera tocar el arca. Y si el arca es el Soharakadosh y los secretos de Torah, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que los malvados, los rechain, no entran, no tocan el secreto de Torah. Mira, pueden hablar mal, pueden escanear el texto, pero no se sientan a escuchar una clase de cábala. No la aguantan, no la soportan, ¿sí? Dicen, mira, ¿sabe qué? ¿Vamos a hacerlo? Vamos a destruir todo el arca y Nohre, su familia y todos los animales. Eso no es una belleza cuando estudia desde esta óptica, ¿sí? Ahora, mira aquí, ¿oh? Noah, mira, y mientras él está construyendo el arca, mira, Noah ve que todo, mira, absolutamente todo, mira, estamos hablando del mundo físico con los animales, las plantas. Bueno, mira, el mundo físico con todo lo que hay, mira, todo el sistema que se puede ver, incluyendo el telid, Noah se da cuenta que todo, mira, absolutamente todo esto, ¿dónde está? Mira, está dentro de él, ¿sí? Y al darse cuenta que todo está dentro de él, por eso es que se le llama Noah como siendo justo, mira, wow, entonces, toda la creación, todo el mundo es una sola persona, todo, absolutamente todo es una sola cosa. Todo, todo esto es Adán, es el cuerpo de Adán que fue fraccionado, la vasija fue rota y se fraccionó, mira, en una serie y cantidades increíbles de cosas y detalles en el mundo físico que a veces nos atrapa. Y como Noah se dio cuenta de esto, simples, mira, yo voy a ir con la cámara hacia el lado de la derecha, ¿estás viendo lo que tenemos allí? Un cerebro, mira, vamos a ver el cerebro ahora desde la óptica del mitraj, mira, a veces estamos batallando y batallando para conectar, mira, cerebro de la derecha con el cerebro de la izquierda y queremos cóticos y shens y estamos haciendo y deshaciendo y no logramos, ¿sí? Ahora vamos a ver, desde la óptica del mitraj, entonces aquí, noah se da cuenta que todo, absolutamente todo está dentro de él y más específicamente, ¿dónde? En el cerebro, porque el cerebro es como una cámara de proyección, ¿sí? Wow, mira, desde ella se proyecta todo el mundo físico, entonces toda la película está dentro de él, mira, esto es el cerebro y esto es el mitraj, ¿estás viendo allí? Mira, ¿estás viendo aquí? Cerebro, mira, cerebro en el hebreo se dice moa, ¿estás viendo allí? Main y una jet, está en la vocal O y la pataja que abre, ¿no? Por eso es que bajo la jet está una pataja, ¿no? Allí estás viendo, esta es la pataja, ese tracito aquí, entonces ella abre, entonces es un proyector que abre la película, esto es cerebro, ¿sí? Mira qué belleza. Y en el árbol sefirótico, ¿estás viendo aquí? Mira, aquí está el cerebro de la derecha y aquí está el cerebro de la izquierda. Entonces, cuando el cerebro está proyectando, ¿estás viendo? Mira, el cerebro es una gran cámara proyector, ¿sí? El telón de proyección, él está aquí, mira, vamos a ir un poquito más lejos. Ahora sí, tenemos toda la imagen, ¿estás viendo? Mira, el cerebro es un gran proyector, ¿sí? Y el telón blanco sobre el cual se va a proyectar la película, ¿estás viendo? Mira, es conformada por el serampín más malhut, ¿sí? Entonces aquí, aquí está el proyector y la proyección se hace, la tela se hace aquí, mira lo que descubrió Noah. Mira, cerebro de la derecha es hojma y el cerebro de la izquierda es vina. Mira, y estás viendo allí que hemos colocado la anun, mira el valor de quematría 50 de la anterior clase. Entonces, cerebro se dice moah, mira, ¿estás viendo? Meihet. Ahora, ¿qué letra viene después de la meih? Mira, estamos en el midrash. ¿Qué letra viene después de la meih? Viene la anun, ¿estás viendo aquí? Por eso hemos colocado una anun aquí. Entonces, la primera letra lo vamos a cambiar por la que le sigue, que es una anun y vamos a mantener la letra final que está allí. ¿Y qué palabra hemos formado? Hemos formado la palabra Noah. ¡Wow! Mira, voy a acercar la cámara especialmente allí para que ustedes vean, mira, de moah, que es cerebro, ¿estás viendo aquí la vocal O y la vocal A? Después de la meih viene una anun, ¿sí? Y después hemos mantenido la jet y ahora las mismas vocales, ¿estás viendo? El puntito arriba, el puntito arriba, el patar abajo que abre y el patar abajo que abre. Entonces, de moah hemos formado Noah. Por eso es que Noah, mira, esto es el midrash, así es como se hace la interrelación, ¿estás viendo? Por eso es que Noah se dio cuenta que todo estaba dentro de él, que el cerebro era un gran proyector. Señores, mira qué belleza, qué hermosura. Él se dio cuenta también que incluso los gigantes, todo es una proyección del cerebro, todo, absolutamente todo. Pero como estamos tan apegados al mundo físico, nosotros amamos al mundo físico y nos desconectamos del mundo de arriba. Es que Noah no se dejó intimidar por los gigantes que había en sus días, ¿no? Que venía a burlarse de él, a reírse, ¿no? Mira, dice que Noah tardó 120 años en construir el arca, ¿no? ¿Por qué tardó tanto tiempo? Simples. No había internet, no había el WhatsApp, no había el Face para estar publicando, todo el avance, ¿no? No habían transmisiones en vivo y en directo de la construcción del arca por Noah. Entonces, en 120 años fue tiempo suficiente para que todos los que habitaban sobre la faz de la tierra se enteraran en que en un sitio había un viejito del cual le faltaban un par de tornillos. Otros le decían que le faltaban docenas enteras de tornillos y estaba haciendo un arca porque dice que había de haber un mabul, un diluvio. Imagina la cantidad de gente que se burló de la cábala, de los secretos de Torah, ¿no? Esto en cierta forma le afectó. Mira, Noah, porque le logró solo tres niveles. El Eterno solo dijo, hazlo tres andares, tres compartimentos, mira, tres pisos. Y arriba tú me vas a poner un techo porque este sod pertenece a Mashiach, ¿no? Por eso es que Noah tendría que tener un cuarto hijo y ese cuarto hijo sería Mashiach. Señores, ha sido un gusto, un placer. Esta es la segunda clase. Esto es una belleza. Son hermosuras y nos divertimos. Estás viendo allí como de Moa sale Noah. Mira, solo la letra que le sigue a la meña es un Anun y mantenemos las vocales y la red final igualita y formamos la palabra Noah. Mira, esto es el telí de un shalom bien grande.